La idea de una red atrapa almas o red para almas nos espera a la muerte, y nos mantiene en la matrix, es una idea sombría y altamente preocupante, pero que creemos que tiene que ser considerada por todos los investigadores serios. Los verdaderos pensadores libres quieren saber exactamente dónde termina el agujero de conejo. ¿Qué tan lejos llega la represión? ¿Pasada esta vida? ¿Pasado este planeta? Bueno, la respuesta bien puede ser, sí a ambas cosas. El vuelo del Fénix les saluda y les da la bienvenida al video llamado. La Rueda del Eterno Retorno y los Arcontes del Destino. Después de pasar años de investigación pasando por las muchas capas de, corrupción política, corporatocracia, vigilancia, ataques de bandera falsa, banca central, geoingeniería, linajes y yuminati, agenda de radiación, ovnis, extraterrestres, intervención extraterrestre. Y mucho más, te das cuenta de que la verdadera fuente de la represión está en la intersección de la conciencia y conspiración. ¿Por qué? Debido a que la conspiración es todo acerca de la supresión de tu idea de quién eres tú. Es acerca de convencerte de que no eres nada, nadie. Es acerca de convencerte de que eres sólo una máquina biológica, para servir nada más como un engranaje en una máquina o como Pink Floyd lo puso, sólo otro ladrillo en el muro. La ciencia dominante hasta hoy sigue negando la existencia de la conciencia sólo porque no tiene una idea de cómo manejarla con los cinco sentidos. Su solución simplista es descartar cualquier cosa que no se puede medir. Hay muchos investigadores que serán incapaces de contemplar este tema, o negarse a ir allí, ya que choca con sus sistemas de creencias, tales como, sistemas de creencias religiosas, sistemas de creencias científicas materialistas. Varios otros sistemas de creencias. Si has escuchado hasta aquí, es probable que estés listo para ir más allá de los sistemas de creencias, al darte cuenta de que están preparados para crear una falsa dicotomía, para limitarte y restarte poder. Probablemente también ya te diste cuenta de que los verdaderos manipuladores, son entidades no físicas, a las cuales varias religiones y culturas se han referido como, arcontes, jin, demonios, sombra de barro, en los libros de Carlos Castaneda. La idea es que después de la muerte, nuestra alma o la conciencia se separa del cuerpo y luego se somete a un proceso en el cual se limpia su memoria y se recicla, reencarnando, en otro cuerpo a repetir el mismo proceso. De esta manera, la Tierra se convierte en un literal planeta prisión de la que es muy difícil escapar. La red para las almas es colocada allí como una rejilla artificial energética, no la rejilla energética natural de líneas ley de la Tierra del planeta, para prevenir que cualquier alma se escape a través de ella. Así, la Tierra sigue siendo un sistema cerrado donde constantemente nacen personas nuevas con el propósito de impulsar la economía y generación de emociones, negativas, de los arcontes para alimentarse, sin recordar quiénes son o cuál es la situación real. La red para almas asegura que el planeta sigue siendo un caldo de pesca de arrastre de los arcontes para que activen emociones, lo que muy expertamente hacen a través de, los medios de comunicación, las guerras, el miedo, y otros métodos de engaño, para que puedan seguir alimentados. Como Don Juan lo puso en el último libro de Castaneda, el lado activo del infinito, somos como humaneros, criados como ganado en una granja para ser explotados. Recuerde también la serie de películas de Matrix. Morfeo le muestra a Neo la impactante verdad de que somos criados como fuente de alimento para los controladores. Él le muestra a Neo en un símbolo de batería. Si bien este es un buen símbolo, una batería implica un almacenamiento de energía. En realidad, actuamos como generadores de energía de los arcontes, por lo que un generador que se ve en una obra de construcción podría ser un símbolo más preciso. Sin embargo, porque somos seres poderosos, los arcontes no pueden sólo basarse en la fuerza de todo esto. Tienen que engañarnos para que les demos su consentimiento. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo nos hacen llegar a ir voluntariamente a la red para almas? Con el truco de la luz blanca. Se nos ha dicho a través de diversas fuentes que la luz blanca en la muerte es algo hacia lo que hay que dirigirse. Sin embargo, ¿qué tal si lo que otros han sugerido, la luz blanca en la muerte, y la luz misma, en este contexto, es el truco? ¿Y si la luz es la fuente del engaño? Después de todo, los Illuminati y otras sociedades secretas adoran a Lucifer, el portador de luz. Michael Tsarion habla sobre el armamento oculto de la luz. Cameron Day habla de por qué ya no es un trabajador de la luz, debido a la falsa dualidad y la falsa luz. ¿Y si la luz de la que se habla en el movimiento de la nueva era es otra trampa? ¿Y si la luz es la fuente de la matrix del planeta prisión? ¿Y si la luz es el mecanismo para la red de almas? ¿Suena lejos? Lo está, así que ahora permítanos presentarle las diversas fuentes, antiguas y nuevas, que están sugiriendo este concepto. Cuando fuentes independientes, especialmente de diferentes periodos de tiempo, todas salen con la misma idea, es una buena señal de que la información tiene validez. Simon Parkes es un increíble contactado extraterrestres de los días modernos. Si usted escucha sus entrevistas, está claro que es un hombre sensato racional, que incluso tiene una posición en el gobierno local en Inglaterra. Afirma que la intervención alienígena y la manipulación genética se produjeron antes en la historia de la humanidad, donde nuestro ADN fue manipulado y nuestras habilidades psíquicas reprimidas. Esto se hizo para que nadie pudiera desafiar a los guardias de la prisión, los arcontes. Parkes menciona el truco de la luz blanca y la red para las almas. Entrevista 5 a Neruda de los Wingmarkers. La historia de los Wingmarkers es una creación asombrosa, llena de historias de la historia de la humanidad, la poesía, pinturas y música, a la que bien vale la pena echarle un vistazo. Una de las historias más poderosas, que están escritas como ficción, pero vienen a través de la forma más completa de hechos, es la entrevista Neruda número 5, donde aprendemos de cómo todos nosotros los seres humanos, que somos divinos, con ciencia infinita, llegamos a ser atrapados dentro de cuerpos físicos que mueren. El engaño se produjo a través de la conspiración de tres razas alienígenas diferentes. Los Anunnaki, la raza serpiente, los Sirios. Que encontró una manera de engañar a los Atlantes, nuestros antepasados, a habitar en bases biológicos, el cuerpo humano. Parte del engaño implica que Anu, el rey reptil de los Anunnaki, gobernando sobre la humanidad como rey, y creando planos de existencia para asegurar que nunca salgamos, incluyendo el plano de reencarnación de red para el alma. Un tema en el budismo y el hinduismo es que este mundo es maya o ilusión, es decir, la Matrix. Otra enseñanza budista es que la vida contiene sufrimiento, y que la reencarnación es un ciclo interminable de sufrimiento, la rueda del Samsara, que solo se puede romper a través de la práctica espiritual, es decir, la elevación de la conciencia. Aunque algunas personas pueden ver esto como pesimista, se ajusta exactamente a lo que sabemos de la conspiración más grande y la red para las almas. El milenario libro tibetano de los muertos es un manual de instrucciones para los monjes sobre cómo prepararse para el momento de la muerte y alcanzar la liberación, evitando la reencarnación. Val Valerian es un ex agente de la CIA, nombre real John Grace, que comenzó a escribir acerca de la idea de una red para las almas en la década de los 90, antes de la trilogía de las películas Matrix. En sus libros, escribe. Son ellos los extraterrestres grises que esperan en la luz cuando un ser humano muere. El ser humano es entonces reciclado a otro cuerpo y el proceso comienza de nuevo. De ahí la luz y el túnel entrampan mortal. Escaneando a alguien que desean reciclar, ya que cerca de la muerte, los alienígenas descubren qué persona era cercana al moribundo, que ya había muerto. Proyectan la imagen de la persona en el túnel de luz blanca y la imagen le llama para que se vaya más profundo. Si decide seguir puede ser atrapado y enviado a otra encarnación de su elección. Estas entidades ven la tierra como una granja grande. Tanahad de la Legión de Plata también habla de la existencia de la red almas o trampa de reencarnación. Ella lo describe como un corral de espera diseñado para parecerse a lo que el individuo o el alma particular, esperaría en el más allá para. Por ejemplo, si usted fuera un cristiano y esperaba ver a San Pedro en las puertas del cielo, usted vería eso. Si usted fuera un musulmán, vería cien vírgenes. Ella también hace referencia al hecho de que sus recuerdos son limpiados antes de ser enviado a la tierra para reencarnar. Qué interesante que red de almas, cosecha de almas y la trampa de almas son todos los juegos mágicos de barajas, libros o videojuegos. La idea de una red para almas está en la conciencia pública. La pregunta sigue siendo. ¿Está la humanidad lo suficientemente preparada para enfrentarlo e investigarlo? ¿Podrá suficiente gente comprender la magnitud de la red para almas, que obliga a la reencarnación en un planeta prisiones esclavitud definitiva, y crear conciencia al respecto? El Vuelo del Fénix se despide de ustedes hasta una próxima ocasión. Comparte y suscríbete.